Habitantes de Nochitlán realizan bloqueos carreteros al gobierno de Oaxaca, le exigen pues algunas demandas, alto a la impunidad, a la intimidación, a la coacción y a la corrupción en Nochitlán, auditoría, es lo que piden, intervención del gobierno del estado para que le practiquen auditoría al ayuntamiento y bienes comunales, además de la regularización de la tenencia de la tierra, atención al agua potable, seguridad y apertura de la tienda comercial Bodega Orrera. La manifestación inició alrededor de las 9 de la mañana con 30 minutos de este martes 17 de mayo, el primer bloqueo se ubica sobre la autopista 135D, tramo Oaxaca-Cuagnolapan, el segundo bloqueo se encuentra en la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Cuagnolapan, a la altura de la desviación de Tezotlán, de Segura y Luna, ahí el paso sería intermitente cada hora de acuerdo a lo manifestado.